Son vestigios de membranas interdigitales, dijo al pasar. Un día, cuando apenas los siente, y anda a saber en dónde me habrá encontrado, en qué nos habremos encontrado, por qué agujero en caída libre, metabajoseado caracol casita adentro, y dejando rastro de vago llanto por las paredes, me dijo, es de poca palabra, yo soy feliz porque vos no estás muerta, y lo anoté igual. Sobre la vereda, una canción nacida adentro, las calles se escuchan muy atentamente, la música nueva volviendo en silencio. Rezo celeste, de cielo infinito, abrazada, verde y amarilla, plantiaba en la soja, como maridosas, inundando en la iglesia, con la amistad, con la amistad de amor, con la amistad, con la amistad de amor, sudenasta a la amistad, con la amistad, Gracias.